Durante este fin de semana en la enoteca se llevó a cabo la Expo de Pequeños Bodegueros en donde se reunieron aproximadamente 30 bodegas de la provincia de Mendoza para contar sus emprendimientos, mostrar hacia dónde van y cuáles son los productos que tienen para ofrecer. Bueno, mucha concurrencia por supuesto del público mendocino y repasamos un poquito lo que dejó esta nueva edición de la Expo de Pequeños Bodegueros. Esta es la cuarta edición de la Expo Vino de Pequeños Bodegueros que la hacemos siempre acá en la enoteca. Bueno, como verán, como se podrá ver, es como un modo de celebración de la finalización del año de trabajo que tenemos. O sea que durante todo el año con las bodegas vamos a distintas ferias en el interior del país. Entonces nos gusta a fin de año armar esta celebración acá en Mendoza para mostrar un poco lo que hacemos y quiénes somos. Lo que caracteriza al pequeño bodeguero es eso, es que la gente que puede encontrarse acá, que pueda venir a la feria, lo que va a encontrar es a los que realmente hacen el vino, que les pueden contar el proceso desde el minuto cero, desde que cosechan la uva hasta que le ponen la etiqueta. Entonces eso tiene un valor agregado muy importante, ya que mucha gente no conoce sobre vinos, entonces este es un buen momento para aprender y tomar cosas nuevas. Vine a probar un poquito los vinos, vengo con el equipo de trabajo de la música y bueno, de paso, bueno, vine a aprovechar para ver los vinos. Me parece un laburo increíble, un laburo increíble lo que lleva el proceso del vino y venir a mostrarlo, me parece que está bueno que haya un lugar para eso, está buenísimo. ¿Cuál es la relación del oliva con la vid? Es un compañero, en realidad, tener una muy buena cena es tener también un muy buen vino, entonces puedo tener un muy buen vino, pero si mi cena está acompañada por un aderezo, como en este caso el aceite de oliva, me va a arruinar la cena, entonces como un compañero que van de la mano, en realidad. Este emprendimiento en el año 2012, por un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, y cuando fallece mi padre, iniciamos este emprendimiento con la familia. Elaborar lo que yo trabajé toda mi vida, desde chiquito, si bien no vivimos de esto, es un hobby que tenemos. ¡Gracias!